¿Qué es un Ifrit o Efrit? Es un ser en la mitología árabe. Es un genio, como el genio de la lámpara maravillosa. Tienen mucho poder y pueden ser buenos o pueden ser malos. También se les conoce como la semilla de Iblis en el libro de las mil y una noche. Hay que recordar que este libro es una recopilación medieval de cuentos tradicionales en lengua árabe del Medio Oriente. Pues en este libro reconocen a los genios como poderosos. Y según una tradición árabe, los Ifrit fueron creados primero que el hombre. Que los Ifrit son creados del vaho de Dios y que el hombre fue creado de la arcilla. Por eso los Ifrit se creen superiores a los hombres. Hay un Ifrit emblemático de nombre Iblis o Eblis. Después lo pueden encontrar con el nombre de Chaitán. Esto quiere decir que es un mentiroso. Es un genio maligno. Según las tradiciones del Islam, Alá creó tres razas inteligentes. Los ángeles, los yin o genios y al hombre. Bueno, Dios le dijo a Chaitán que se postrara ante Adán porque era su obra maestra. Chaitán renegó y dijo que él no se iba a postrar porque el hombre era inferior y ulterior a los Ifrits. Así que Dios lo obligó y este le reclamó. No le gustó que se haya postrado ante Adán. Y también le dijo que hay ciertos mortales como Suleiman, que es el rey Salomón, hijo de David. Porque encontró los medios mágicos para encontrar a los Ifrits, a los genios. Un Ifrit también puede transformarse y tomar la apariencia de un hombre o de una mujer hermosa. Es algo así como los Nephilim. ¿Quiénes son los Nephilim? Bueno, en la Biblia, en el Génesis, son nombrados. Son los caídos o los que hacen caer. Son los ángeles rebeldes que Dios expulsó y que luego se casaron con las hijas de los hombres. Y de ahí salió una raza que fue la de los gigantes. Bueno, Suleiman o Salomón también es conocido como el señor de los Ifrits. Si algún Ifrit no obedecía a Salomón o no seguía la religión, Salomón los ponía en unos jarrones como castigo y los sellaba con una tapa de plomo con el nombre del Altísimo. Aquí viene a colación una historia que fue real. Sí, se han de acordar de los rollos de Nahamadí. Nahamadí es un pueblo que se encuentra a la ribera del río Nilo en Egipto. Y en 1945, un campesino encontró un jarrón en una gruta. Pero no lo quería abrir porque hasta la actualidad pesa mucho la superstición de estas leyendas del Islam que se extendieron por los pueblos que fueron conquistados por el Islam. Y después, porque no lo quería abrir porque pensaba que de esta jarra o jarrón le iba a salir un Efrit, un genio, y lo fuera a atacar. Se armó de valor y pues abrió el jarrón y ahí encontraron 12 rollos encuadernados en piel que eran lo que conocemos como los evangelios apócrifos, ¿verdad? Son adscritos cristianos gnósticos primitivos. Pero aquí vemos el peso que tiene todavía de estas leyendas del Efrit sobre la gente común y corriente. Los Efrit también toman muchas formas. Pueden ser invisibles, pueden tomar la forma de animales o de mujeres hermosas que seducen hombres y que a través del acto sexual les roban su energía. Una especie de sucubos. ¿Qué es un sucubo? Bueno, en latín sucubus quiere decir reposar debajo. En las leyendas medievales occidentales, el sucubo es un demonio que se transforma en una mujer y se mete en los sueños y crea fantasías sexuales, especialmente a los adolescentes y a los monjes. Este fenómeno del sucubo puede ser que sea una explicación que se le da a la parálisis del sueño y a la polución nocturna. En el siglo XVI, si había una estatua de un sucubo afuera de una posada, o sea, de un hotelito, eso indicaba que también era un burdel. La palabra en árabe que designa el loco es magnum, que quiere decir poseído por los genios. Hay genios musulmanes que son buenos, que guían a los hombres o les ayudan. Ellos quieren tener estas buenas acciones para cuando llegue el día de la retribución, o sea, el día del juicio final. Espero que les haya gustado todo esto de esta mitología árabe sobre los efrits. Y pues nos vemos para la otra. Muchas gracias. Que estén bien.